Vamos a empezar. Sí. Ok. Compriemos aquí. Ok, bueno, bienvenidos los que estamos a la clase 5 de publicaciones para web y medios interactivos. Hoy solo somos tres, las otras compañeras que ya hablaron conmigo previamente y quedó a la espera del correo de todos para justificar bien por medios oficiales las ausencias para todos y para todo el curso. De ahí con ellas continuaríamos las exposiciones de hoy en ocho, pero para continuar con la agenda y valorar el esfuerzo de todos. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos con Isai y Kale y después proyecto la grabación que me mandó Milena, creo que es, con quien ya había hablado previamente. Vamos a ver por aquí porque ella sí me mandó el correíto. Vamos a ver acá. Mariela, Milena. Mariela es. Milena, ¿quién es Milena? Creo que es otra muchacha del curso. Bueno, empecemos. ¿Quién quiere empezar? Pero si yo empiezo, yo. Está bien, Kale, empecemos. Entonces, vamos compartiendo pantalla. Con lo del video que usted había dicho que podíamos poner un video, ¿verdad? Para hablar sobre el tema. Yo tengo un problema con mi compu. Ok. Y no puedo compartir audio ni el video no me deja. Entonces, no sé cómo podríamos hacer. Perdón, perdón, recuerden que siempre el plan B es yo comparto. Entonces, usted podría enviar por este chat de Teams o de WhatsApp el enlace del video y cuando sea el momento de correrlo, de mostrarlo, yo comparto. Entonces, lo más yo sé, nada más me indica. Pero pásenme primero el video. Ok. Para escuchar, porque no he descargado las presentaciones, solo tengo el material de Mariela. Pero si ocuparan que yo proyecte, entonces nada más me voy al Blackboard y descargo la presentación. Pero recuerden que tienen que subirla, porque es la evidencia de la entrega de la exposición. Ok. Esas son reglas también que son de los cursos de ULA-CIT. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Pásame el enlace y nada más me... Profe, es que es un video que, digamos, lo tengo como descargado. Pero si no, ahorita te paso el enlace, yo ahí lo tengo. Si quiere, por mientras le voy a proyectar la presentación. Sí, claro, sí. Y son libres de prender la cámara también. Sí, ya la prendo también. Es que... Ok. La tenía apagada por la clase interior. ¿Qué es? Bien. Ahí lo... Un toquecito, nada más. Perdóname, Caleb. Este, podemos... Solo somos nosotros tres. Y hay tiempo. Tenemos tiempo hasta las ocho, inclusive. ¿Verdad? Aunque mínimo se me pide que imparta una hora de clase. Entonces, por lo menos de aquí a las siete, estamos conectados. Pásame el enlace o mandame el video, ya mismo. Antes de empezar. Para que no nos dé Tarantín. Más a mí, que me empecé alterado con todo lo de la actualización y que se me friquió la compu. Mientras no se me falle ahorita. Este, entonces, pásame de una vez el enlace o mandame por correo el video. Lástima, me hubieras escrito antes. Sí, pero no se me ocurrió. Bueno, ahí está cargando. Se lo voy a enviar por... Para próximas ediciones. Para próximas ediciones. Por algo tenemos tantos medios de comunicación, que el WhatsApp, que el Teams, que el correo. Entonces, siempre con anticipación, hablemos estas cosillas para que el tiempo de clase sea más efectivo. Ok. Este, ahí ya se está subiendo en el chat. Ahí ya esas cosas de internet quedan un poquillo lento, porque como ha estado lloviendo, han dado con problemas de internet. Sí, precisamente por eso es que les pido, si tuvieran que compartir, o si tuvieran que pedirme ayudita para que les comparta, y tienen que subir algo, la ley de Morphe, ¿verdad? Como ahorita me acaba de pasar, ¿verdad? Entre más rápido que uno ocupe uno, que algo pase, más lento se pone. Y se empieza, el internet se ralentiza, y las cargas son lentas, y la actualización es lenta. Entonces, entre más previo, más preparados estemos, si previamente hagamos eso, es mejor. Hagamos algo. Entonces, mientras se carga, empecemos con la exposición. Ok. Bueno, a mí me tocó exponerles sobre la retícula, y que es una página maestra, ¿verdad? Entonces, bueno, para empezar con la retícula, una retícula es un conjunto de líneas y guías que se distribuyen en el espacio de trabajo de manera organizada, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder situar elementos de producción gráfica de una manera ordenada, como lo son los textos, títulos, subtítulos, imágenes, y entre otras, ¿verdad? ¿Y en qué nos ayuda una retícula? Nos ayuda a proporcionar, pues, un proyecto más organizado, con mejor armonía, con coherencia, que nuestro proyecto se vea estéticamente correcto a la hora de presentar el trabajo, ¿verdad? Entonces, más o menos, eso es una retícula. Estas son las partes que tiene la retícula, que estarían los márgenes, las columnas, los módulos, las zonas espaciales, las líneas de flujo y los marcadores. Yo les voy a irles diciendo las partes y qué son cada una, y en el centro tienen una pequeña imagen con la que se pueden ir guiando, ¿verdad? Bueno, los márgenes son el espacio existente entre los bordes de la página y el área de contenido, que aquí lo pueden estar viendo, ¿verdad? Las columnas son las secciones verticales que dividen el espacio de la página. Los módulos son los bloques o áreas creadas por la intersección de las columnas verticales y las filas horizontales. Las zonas espaciales son un grupo de módulos que juntos forman campos visibles o localizables. Estas partes de zonas espaciales normalmente las suelen utilizar como para imágenes, colocar imágenes y así. Las líneas de flujo son las secciones que dividen a la página de forma horizontal, que es la línea azul que están viendo acá. Y los marcadores, estas partes de la retícula se utilizan para indicar dónde tienen que ir los textos, ¿verdad? O los números de página, que son los que están acá abajo, como lo tiene la presentación, ¿verdad? Que aquí tiene un número de página, por decirlo así. Va, que no me pase la siguiente. Uy, se me devolvió. Bueno, aquí están los tipos de retícula, que hay cuatro, bueno, y entre otras. Estas son las más reconocidas, la retícula de manuscrito, la de columna, modular y jerárquica. La de manuscrito es un tipo de retícula muy simple, compuesta de una sola columna. Más adelante les voy a enseñar la retícula, de hecho es en la siguiente filmina. Y la de columna es una retícula útil para dividir un texto que se haría muy largo y muy pesado de leer y nos daría mucha, mucha pereza de leer. Entonces lo dividimos por dos columnas. La modular es una retícula compuesta por bloques de contenido. Y la jerárquica se utiliza cuando el contenido se estructura por orden o importancia, ¿verdad? Entonces, aquí estaría, esta es la retícula de manuscrito, la de columna, como les hablaba, que son dos, que se utiliza para texto, la modular y la jerárquica. Y pasamos con lo que es una página maestra, ¿verdad? Lo que están viendo a la izquierda es básicamente como aparece así en InDesign la página maestra. Bueno, es un modelo de página que se define como base para creación de páginas reales. Es similar a una plantilla de textos como lo es Microsoft Word. No sé si lo han notado. Bueno, en diseño gráfico se diferencia la página maestra de la plantilla porque una plantilla es un documento que contiene colores, hojas, estilos, también la página maestra. Pero la página maestra es solo un modelo de página con el que podemos variar los márgenes y demás, ¿verdad? Esa es como la gran diferencia que tenemos entre una plantilla y la página. Y la función es que podemos magnificar, como les decía, los márgenes del documento y las características de caja de texto automática en cuanto a columnas y medianil. Y esa sería, bueno, mi biografía y ya. Y vamos a ver si se cargó esto y se lo paso. Ojalá. Ah, sí, ya se cargó. ¿Por dónde está? Sí, lo pasé en el chat de ti. Ok, ok. Vamos a ver, entonces. Déjame. Voy a cambiar acá un momento esto. Para proyectarlo mejor por aquí. Y vamos a ver acá. Déjame ver primero si yo lo puedo reproducir. Eso es lo otro también. Si lo carga y lo reproduce. Ahí se está cargando. Sí, es que yo no sé por qué mi computadora no comparte audio. Vamos a ver. Entonces voy a venir por acá. Voy a incluir sonido. Ok. Ahí pueden ver ya la pantalla. Sí. Sí, ok. Vamos a ver si... ¿Escucharon? Sí, sí, sí. Sí, ok. La retícula es un conjunto de elementos creados para la alimentación. Y sirve de guía para la distribución de los elementos dentro de la composición. Su estructura es básica, repetitiva e independiente. Y los diseñadores proponen su estructura en base a las características informativas de cada página y formato de la publicación. Así, vamos a ver. Los módulos son unidades individuales de espacio. Las zonas espaciales son un grupo de módulos que están en conjunto y su aplicación puede variar. Las líneas de flujo son alineaciones que rompen en el espacio dividiéndolo en bandas horizontales. Las columnas son alineaciones verticales para crear divisiones horizontales entre los márgenes y la cantidad de columnas dependerá del tipo de documento que se está trabajando. Los márgenes son los espacios negativos entre el borde del formato y el contenido. Los aplicamos para imprimir el documento y utilizar cualquier método para sujetar las páginas. Los marcadores son indicadores de posición para texto subordinado y repetido a lo largo del documento. nos permite colocar los números de página y secciones de un documento. continuemos a ver hasta ahí llegó llegamos hasta ahí bueno básicamente era de lo que yo les expliqué nada más que de manera más resumida y más dinámica e ilustrativa para que pudieran dar bueno que pudieran entender mejor el tema entonces está bien fue como el mejor vídeo que encontré donde lo encontraste en youtube pero tuve una larga búsqueda para encontrar algo que no sé que me pareciera atractivo para traer a la clase ok bueno porque recuerden que pueden el mismo youtube puede uno le puede decir que parte del vídeo comparte verdad ahí viene entre las nuevas opciones bueno estamos bien hecho cale continuamos ahora con claro continuamos ahora con isaac vamos isaac si bueno este mi parte lo que me tocaba vi era la proporción aurea que de hecho me costó un un poco entenderla es es interesante es interesante al final si terminé entendiendo y me va a servir para bastantes cosas a partir de ahora este ya procedo a explicarlo entonces la en qué consiste la sesión aurea obrada es una relación matemática que se encuentra naturaleza que se puede utilizar para crear composiciones estéticamente armoniosas y como una manera más como normal de decirlo es como una composición matemática que nosotros podemos incluso sacar para que todo tenga para que todo lo que se vea dentro de la imagen se vea prácticamente perfecto por así decirlo como eso como eso pasa la sesión aurea tiene esta forma de verse digamos es una estrecha relación entre la secuencia fibonacci la secuencia fibonacci se escribe y relaciona perfectamente asimétrica entre dos proporciones es aproximadamente igual que la proporción de 1 y 1,6 comente se ilustra con un rectángulo que consiste en un cuadrado a qué funciona esto porque la secuencia fibonacci funciona de esta manera entonces empezamos con este simple cuadro del 0 más 1 hay que sumar cada uno de estos cuadros y cada uno de esos cuadros se va sumando hasta que llegue al grado infinito entonces por así decirlo es como 0 más 1 da 1 1 más 1 da 2 1 más 2 da 3 2 más 3 da 5 y así sucesivamente hasta llegar al infinito una vez explicado este tema en su significado matemático una proporción aurea puede parecer mucho más difícil de lo que es pero hay algunos trucos que puedes usar para mejorar las composiciones en este caso el primer truco muy famoso es la regla de los tercios básicamente consiste en dividir la página de una foto o del diseño que estás trabajando en tres partes verticales y en tres horizontales y cuatro puntos que se encuentran en cada una de estas líneas a eso es técnicamente lo que nosotros en términos de inglés le decimos grid que incluso lo podemos encontrar ahora en las cámaras y en los teléfonos para tener los cuatro puntos que pueden hacer que una foto tenga un muy buen ángulo en ese caso y se centra la atención entre los cuatro puntos que dividen toda la página de hecho aquí tengo un link de un tutorial de cómo se puede hacer este rectángulo ahorita lo puedo pasar profe si quiere por el grupo y yo tengo esto de ejemplos de los rectángulos no me está pasando la página ahí está ok estos son los ejemplos que tengo en arquitectura, en fotografía y naturaleza en arquitectura se vería así se vería así como pueden ver empezamos desde una estructura y toda la ecuación hace que se vea perfectamente calibrado todo lo que contiene dentro de la foto digamos por así decirlo no hay como un ángulo que se vea menor que el otro es prácticamente perfecto esto es en naturaleza que más o menos como lo pueden ver están calculando este edificio y calculando este edificio se puede medir también la proporción de cómo se ve esta es digamos como la naturaleza en este caso que no se vea proporcionalmente mal y acá es como algo más sencillo digamos la oreja esta oreja está prácticamente proporcionalmente bien a lo largo que este ejemplo también que tengo acá eso es un poquito más estético esto es más estético porque empieza desde acá y todo lo que conviene a la imagen se ve prácticamente proporcionalmente perfecto y eso sería profe si quiere ahorita ya paso el grupo el video si cuánto cuánto dura si lo podemos ver yo creo que dura muy poquito profe voy a ponerlo a ver si vos puedes compartir en buena hora y si no yo comparto yo creo que si tiene audio este profe vamos a ver ponerle un momentito a ver si se escucha se escucha profe no no estoy escuchando ok le paso usted el link profe si está bien ok pasalo por el chat también y yo lo proyecto tengo un segundo profe ya voy a pasarlo aquí está el grupo y aquí está el link profe ya lo pasé ok ahí está vamos a ver entonces voy a compartir yo vamos a compartir aquí comparto sonido comparto esta pantalla y vamos a ir por aquí vamos acá acá y acá hola quiero mostrarte cómo puedes crear tu red escucha si escucharon bueno vamos entonces a a continuar hola quiero mostrarte cómo puedes crear tus retículas con proporción aurea desde adobe illustrator el problema que vamos a hacer es generar un cuadro no importa el tamaño y con alt shift y arrastrando vamos a duplicarlo vamos a repetir la misma acción pero vamos a duplicarlo hacia la derecha y en este caso lo vamos a escalar de modo que quede alineado al segundo cuadro vamos a girar y el cuadro que queda arriba es el que vamos a duplicar de nuevo y a escalar entonces vamos a repetir esta misma acción vamos a girar de nuevo todos nuestros cuadros giramos el cuadro de arriba es el que duplicamos y es el que vamos a escalar de modo que quede alineado con los demás cuadros y vamos a repetir esta acción aproximadamente unas ocho veces que son los ocho cuadros que probablemente vamos a generar no hay un límite como tal va a depender de nosotros cuántos cuadros queramos generar entonces recordemos que tenemos que girar y el cuadro que queda arriba es el que escalamos y así sucesivamente una vez que hayamos terminado vamos a crear nuestro espiral para ello vamos a cambiarle de color para poder distinguir nos vamos a apoyar de la herramienta curva y desde una esquina a la otra vamos a generar esta curva y lo vamos a ir repitiendo con cada uno de los cuadros hasta crear la curvatura de todos los cuadros si es necesario tenemos que acercarnos darle zoom para ser más preciso al momento de crear estas curvas y bueno así de fácil tenemos nuestro rectángulo y espiral aureo y bueno eso es todo eso vamos a ver por acá vamos a minimizar por aquí viene yo bueno algo que comentar para ambos o estamos bien por el momento yo estoy bien estoy bien por acá vamos entonces ya ambos subieron la presentación al Blackboard sí ya subí profe ok vamos a ver ya con eso tienen eso y la participación ya se tienen derecho a ser calificados nada más vamos a ver un tiempito para que todos hayan expuesto y después pongo las notas vamos a ver la presentación de Mariana o Mariela ya se me olvidó el nombre vamos a ver por aquí vamos a estar a este cuadril y se nos por aquí este curso mira sí es cierto mañana también hay exposiciones de su coche 2021 investigación Mariela es vamos a ver por acá buenas noches profe y compañeros escucha espero que se encuentren muy bien escucha a nivel ok démosle viaje primero disculparme por no poder estar precisamente con ustedes pero se me presentó una fecha de un concierto que no estaba programada y pues yo hablé con el profe y voy a darles mi exposición por medio de este video el tema que me toca a mí es qué es el diseño editorial bueno como manera introductoria cada día nosotros recibimos muchísimos pero muchísimos estímulos visuales ¿verdad? además la memoria relacionada con este tipo de estímulos es mayor que por ejemplo la memoria auditiva ¿verdad? nosotros recordamos más imágenes que lo que vamos a escuchar entonces aquí es lo que importa y donde viene la parte ya de lo que es el diseño editorial ¿verdad? crear publicaciones que resulten lo más atractivas posibles para los ojos en general ¿verdad? pero primero debemos saber que el diseño editorial es una rama del diseño gráfico y se va a encargar de maquetar y de componer todo tipo de formatos para publicar ya sea de manera digital o de manera impresa como libros catálogos revistas portadas periódicos ¿verdad? todo esto ¿verdad? el diseño editorial se va a ocupar fundamentalmente del aspecto y de la estética que van a tener los diferentes conjuntos de textos e imágenes cuando se presentan ante el público dentro de cualquier formato de esto ¿verdad? como el libro pero no solo se va a ocupar de su exterior sino también lo va a hacer en su interior sirve de apoyo a su contenido e incluso va a colaborar ¿verdad? con la lectura y la interpretación de una publicación entonces el diseño editorial no es solo hacer simplemente una portada linda y atractiva no es hacer que todo su contenido de lo que se está hablando en el momento sea atractivo y sea de una manera fácil visualmente de poder leer y pasar las páginas en cuanto a diseño y todo esto ¿verdad? El diseño editorial tiene además otro fin este es que los lectores a los que se dirige una publicación terminen convirtiéndose en compradores ¿qué me refiero con esto? entonces su diseño antes del contenido es lo que van a ver primero cuando uno compra algo un libro o algo así uno no se pone a leer exactamente el contenido sino que uno se va por la portada del libro no sé si a ustedes les pasa eso cuando uno va a la librería ¿verdad? y va a comprar ciertas revistas o libros ¿verdad? este uno se guía mucho por la portada ¿verdad? entonces este esto ¿verdad? va a tener que ser súper atractivo ¿verdad? y tenemos que saber relacionarlo con el texto ¿verdad? de lo que se va a tratar la lectura ¿verdad? porque se encarga de llamar la atención de un posible comprador ¿verdad? ahora ¿qué es lo que un trabajo un diseñador editorial? ¿verdad? el principal objetivo del diseñador editorial es crear un diseño que resulte atractivo y funcional para el lector y conseguir una armonía entre forma y contenido eso es así y tenemos nosotros la labor ¿verdad? como diseñadores editoriales ¿verdad? de saber captar esa esencia de cada publicación y saber transmitirla a través del diseño ¿verdad? una vez que nosotros definimos ese que es lo que se llamaría concepto ¿verdad? se seleccionan las características de los elementos gráficos que estos son las diría formato ya sea libro revista o periódico ¿verdad? el material o el soporte es el tipo de papel que se va a utilizar ¿verdad? para el formato luego está la legibilidad tipográfica que es el tamaño el tipo de letra interlineado etcétera ¿verdad? que se va a utilizar la imagen muy importante la imagen la disposición el color el tamaño la calidad ¿verdad? también tenemos la caja tipográfica marco que es digamos el marco de la página en sí ¿verdad? y la grilla o la retícula editorial que es la herramienta para disponer sobre la información en la publicación en sí para poder ordenarla y tener un orden pues visual a la hora de leer el contenido y también me llama la atención que investigando sobre esto también se pone se está poniendo como un requisito más por ejemplo los marcos de las páginas las sangrías los bordes ya lo ponen como algo fundamental y no algo como secundario a la hora de tenerlo en cuenta ¿verdad? y también hay que tener en cuenta las herramientas actuales para el proyecto editorial por ejemplo hoy en día no solamente se hace impreso como se hacía muchos años atrás sino también está lo digital entonces hay que tener en cuenta las herramientas digitales InDesign aplicaciones para web y un montón de todas estas cosas ¿verdad? que se utilizan para poder leer un contenido libro revista y todas estas cosas que ahora se pueden leer de manera virtual después están encontré las diferencias entre lo que es el diseño editorial ¿verdad? porque se puede hacer como les dije antes por un medio impreso o por un medio digital y yo creo que esto es lo que nosotros tenemos que tener también mucho en cuenta ¿verdad? por ejemplo el público varía si es digital o impreso ¿verdad? el público si es digital normalmente es más joven y es más a lo tecnológico en cambio lo impreso ya es puede ser un adulto mayor o son los adultos que están acostumbrados a leer las noticias o cosas así impresas ¿verdad? la visualización también ¿verdad? en lo digital tiene que ser visualmente atractivo para llamar la atención y poderlo retener más ¿verdad? porque ahora como hay tantas cosas y en la era esta digital entonces tiene que ser súper atractivo para que la persona se quede leyendo eso y en cambio en la parte impresa este tiene que llamar la atención con fragmentos de información ¿verdad? que se va que se puede leer en el contenido después está lo que es la distribución en la parte editorial las cajas de información cargadas en una zona de la pantalla ¿verdad? y publicidad mezclada con el contenido y todo esto hay que tomarlo en cuenta ¿verdad? porque si no no como mucha saturación mucha saturación sigue a la vista y en el medio impreso ¿verdad? las cajas de información bien estructuradas y delimitadas no lo ponen como una publicidad invasiva ¿verdad? sería no invasiva porque a la hora de tenerlo impreso visualmente es más cómodo no sé si a ustedes les pasa eso que a veces uno está leyendo algo de manera en la computadora o en algún medio ¿verdad? digital y como que uno lo ve todo muy más reducido de lo que es ¿verdad? por el formato y es más como todo demasiado saturado en cambio en periódico cuando uno lo pone uno lo abre es grande y visualmente se puede como respirar por eso no es invasiva después en lo digital se tiene ese punto a favor de que si tiene algún error es posible cambiarlo y realizar la corrección en cambio en un medio impreso no hay que verificar muy bien ortografía ¿verdad? luego en lo digital la interactividad ¿verdad? es fundamental en el medio digital para que el lector permanezca ¿verdad? hay leyendo el artículo o el libro o el medio ¿verdad? y existe una retroalimentación en cambio en los medios interactivos ¿verdad? en el medio impreso ¿verdad? la interactividad es como muy estático como muy aburrido ¿verdad? también están detalles como lo que es el tamaño ¿verdad? prácticamente lo digital es una infinidad de tamaños y este en un medio impreso uno se tiene que ajustar al tamaño del libro o de la revista o del periódico que haya comprado luego muy importante los colores en los medios digitales es RGB y en los medios impresos es CMYK ¿verdad? y las tipografías ¿verdad? en las tipografías en el medio digital se pueden usar diferentes tamaños y formatos porque también está la posibilidad de que usted pueda hacer la lectura del texto más grande o del tamaño uno lo puede modificar como en el iPhone que uno le pone el tamaño a la letra que uno se sienta más cómodo en cambio la tipografía en el papel periódico por ejemplo tiene que ser muy este legible ¿verdad? para no poder no confundir letras y palabras y cosas así ¿verdad? porque como ya es un medio impreso uno no puede uno se acerca al medio y no uno se ¿verdad? y no se adapta a la vista a la vista de uno entonces esto es lo que es así como muy por encima el diseño editorial nosotros nos encargamos como me dijo una vez una amiga de que todo se vea bonito para que la persona que lo vaya a leer se sienta en paz y la verdad tiene como cierta lógica ¿verdad? porque se busca como esa armonía entre lo que es el diseño y el contenido del medio que se va a hacer ahorita a continuación este le pasé al profe un link para que ustedes puedan ver un video muy cortito sobre lo que es el diseño editorial y les agradezco mucho por su atención para desarrollar una comunicación visual eficaz y creativa en tus publicaciones no pierdas de vista estas siete reglas básicas para hacer diseño editorial 1 color no uses más de cinco colores en una sola página el color debe ser usado para resaltar información importante 2 tipografía todas las tipografías deben ser legibles y apropiadas para el estilo de comunicación 3 espacio mantén algunos espacios en blanco como descanso visual para el lector cuando hay mucha información el mensaje se vuelve desordenado e incoherente 4 ilustración las ilustraciones deben coincidir con el tono y tema incluye imágenes solo si mejoran el contenido 5 iconografía los ciclos deben ser simples fáciles de entender y universales están destinados a mejorar la comprensión nunca a distraer 6 datos no abrumes al lector con múltiples gráficas de un solo estilo 7 simplicidad evita el diseño innecesario imprimiendo gráficos 3D ilustraciones polimentales o elementos extraños ok ahí estuvo volvamos aquí al Teams se vio se escuchó si profe si 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 ok muy buena la exposición de ella así amplia bonita ok vamos a ver que quede como ejemplo para los compañeros que vienen les voy a pedir las chicas que me hizo falta Emily y espérate no Priscila no Mónica Emily y Mónica que vean nuestras exposiciones sus exposiciones perdón nuestra participación para que entonces agarren volados me gustó todas estuvieron bien ok hay mérito pero me gustó mucho la de Mariela porque fue un poquito más amplia y lo explicó así como con toda la propiedad del mundo ella también está acostumbrada a presentarse que curioso verdad cuando alguien ya tiene ese como bagaje verdad de saber cómo conducirse ante un público virtual o presencial ayuda mucho son habilidades que le llaman habilidades blandas que uno tiene que desarrollar y ahorita se les pide mucho a los profesionales y más de forma virtual bueno algo que quieran comentar algo que quieran complementar los felicito por su participación lástima que no está Mariela continuamos la próxima semana pero digamos que entramos en pausa y no sé si quieren comentar algo si quieren que ampliemos algún tema si hay alguna duda o seguimos adelante a ver dígan opinan yo no tengo ninguna duda profe Kale e Isaac ¿cómo estamos con Isaac? hoy no se pierden en este momento no tengo dudas profe ok bueno continuemos entonces nos queda media hora aproximadamente de clase vamos a ver Dave como que jaque mate ¿verdad? como que no sería justo dejar de legado el catálogo para hoy en ocho entonces lo mencioné vamos a rindirlo estirarlo una semana más pero ya lo máximo que puedo ¿verdad? entonces ustedes hoy son la prioridad cuénteme que tienen para enseñarme hoy solo antes de antes vayan pueden ir preparando el material que tienen pueden ir abriendo el InDesign o el explorador para que ahorita compartan y podamos ver el avance que tienen solo déjenme realmente verificar verificar vamos a ver porque aunque debería estar viendo en Blackboard estamos octubre hoy estamos 15 de serie el 29 y el 12 de noviembre el 26 el otro sí si no podemos arrasarnos más 17 presentación final 26 celular 12 12 12 perdón web y 22 cumpleaños el 22 sí ok no espérate hoy estamos 15 el 29 es 29 entonces el catálogo lo presentan 29 y 15 días después bueno inclusive puede ser 19 el celular perdón la aplicación o la apariencia web el sitio web sí estamos bien qué dicho qué dicho te vamos estirar un poquito más entonces en 15 días ya no hay quítate hay que presentar y exponer el catálogo pero ya que hoy estoy con ustedes dos entonces vamos a ver qué tienen para enseñarme a ver otra vez les paso la batuta recuerden que estas son oportunidades valiosísimas para que vayamos viendo cómo va el progreso y yo darles tips y que no dejemos todo para el final vamos a ver esto bien ok bueno esto sí seguía igual lo del índice y demás esto fue como lo nuevo que agregué conforme lo que es la misión de la marca bueno de la marca de la empresa en sí la visión y un poco sobre la emprendedora en este caso no sé si iba a agregar una foto sino que se decidió agregar el certificado ok bueno ya hablé un poco de la emprendedora y aquí bueno quedaron las categorías aquí tuve un problema profe porque por alguna razón no me deja eliminar una página bueno podemos verlo ahorita entonces más o menos así me quedó la categoría bueno la portada diseños ahorita no me carga bien porque la compu anda medio lenta verdad ok lo de diseños aquí está lo de otro de poligerio que fui variando como no sé si notaron acá bueno no sé si en mi cursor lo lugar como para el mandinamismo lo que me decía y lo fue acomodando de estas maneras y puse los precios que van variando ahí según lo que pide a la cliente y el diseño verdad y ya eso sería pero no pude eliminar vamos a ver quédate o sea no dejes de compartir vamos subiendo un momentito vamos subiendo así para ir viendo las páginas ok déjame ver primero esa página a ver qué pasa ahí se lee sí tenemos la flecha negra vámonos al menú de páginas ahí tienes vínculos vamos al menú de páginas ok haga doble clic en la hoja blanca en la que está en el escritorio bueno es así ok dele al bote de basura a ver es que se me sube la de diseño fue por eso que no la pude eliminar porque se me corre todo entonces tendrías que ok dele control z entonces ahora señor diseñador es hora de seguir trabajando y ver cómo hace para que en esas dos páginas pueda incluir las categorías y tenés fotos tenés decoraciones tenés un concepto que puedes hacerlo rendir para dos páginas ok ok esta es mi risa de bienvenido al diseño gráfico chau ahí es cuando uno tiene entonces ya que ponerse a recorrer la segunda milla verdad y poner a ver bueno tengo este espacio a veces de hecho yo te comento algo yo prefiero abarcar más espacio que más bien tener que comprimirlo que son los dos retos y pasa mucho en el diseño editorial verdad entonces a veces o más bien hay que reducir o hay que ampliar sin que se note que quedó muy estrecho o muy ensanchado entonces usted puede aumentar el fondo cuidado le hace o sea cuidado agarra y hace todo esto no aumenta el fondo y usted tiene elementos decorativos que puede ir alternando ok yo tal vez creo que sería bonito pasar esta página para acá y agregar como los uy perdón los certificados que tiene la clienta ok la emprendedora me gustaría no sé agregar una parte de acá una página que sea con los certificados váyase para arriba perdón que me meto porque me inspiré ok vea no sé si ella tiene otra fotico si no le molesta ahorita en una compu no tengo de ella sí todo lo que queda el 4 porque inclusive después de hoy en 15 aún de hoy en 15 que presentan oficialmente todos el catálogo aún van a haber comentarios sugerencias que para la presentación final espero que implementen ¿verdad? entonces podrías poner otra foto diferente de la emprendedora en un circulito puede ser tipo retrato y ahora subamos subamos no no perdón bajemos subamos esa página ok en la que sigue donde ahorita tienes categorías puedes poner mi trayectoria o experiencia o reconocimientos y correr esa la que sigue ok entonces ahí está o como te dije ampliar el fondo y colocar las categorías y poner los los decorados que tenés ahora sí subamos por eso lo hago con la mano subamos un momentito vean acá acá vamos a ver un momentito acá podrías hacer un poco más pequeño estudio unicornio un poco más pequeño ok para que se tenga un poco más aire pero es que está el logo aquí no lo tengo como aquí no lo tengo sí en el InDesign no lo exporto aquí ok entonces podemos hacerlo perdón perdón porque vean qué curioso ¿verdad? arma de doble filo ¿verdad? porque recuerden que yo le des por eso tenemos el quad para eso tenemos estos avances también ok por el quad anterior me quedó sí como como el clavo ¿verdad? como el deseo de darles más tips para que exportaran de ilustrador a InDesign ok de hecho nos faltan tips de Photoshop pero bueno los vemos mejor cuando esté la mayoría de la gente y les va a servir más para lo que son los diseños interactivos o web pero ok no se sientan maniatados o sea si ustedes sienten que hay un elemento que necesitan posteriormente adaptarlo mejor me lo traigo directamente InDesign y solo trabajo el fondo ven qué curioso qué delicado es todo esto y qué curioso es este la influencia del profesor en este caso o en otro caso del jefe o del compañero el supervisor porque ok yo te puedo decir mira lo puedes hacer todo aquí y lo exportas pero después usted decide bueno ok tuanis pero hay un elemento que yo sé y esto es algo que creo que necesito hacer mucho hincapié hay elementos que van a necesitar ir variando hablamos de textos la semana pasada ahora les comento los íconos los íconos ok tuanis si lo preparo es de ilustrador cuando me lo esté llevando para adaptarlo al web y al móvil tendré la misma libertad o mejor me los traigo directamente InDesign para que los pueda mover por separado ven por eso es que son importantes los avances verdad entonces no te estoy pidiendo la luna como dice Dalina Romo canción vieja ochentera de plancha entonces traigase solamente el fondo y ojo se los estoy pidiendo solo para esta página nada más y nada más se trae el logo con fondo transparente por supuesto y ahí lo puede adaptar y de una vez va visualizando para la proyección en web y en móvil entonces quiere decir que subamos un momentito subamos quiere decir que vamos a ver bueno hagamos un pequeño paréntesis hagamos un pequeño paréntesis y creo que lo mencioné pero ahora lo voy a hacer un poquito más directo ok no es apropiado que pongas los sitios web en la portada bienvenidísimos en la contraportada pero no en la portada y si me vas a volver a decir que vienen desde ilustrado entonces hay que corregir el arte original borrarlos y llevar ok y ahí sí perfectísimo están bien ubicados ahí sí está estupendo pero en la portada no es apropiado ok ok ahora lo vamos a subir poquito a poco vamos a subiendo subiendo me gusta como ya como hace las decoraciones ok no no ahora vamos subiendo más bien vamos subiendo esa página está bien no o sea vamos hacerle caso a mi mano vamos subiendo ahí 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 vamos a ver un poquito corramos porque se me está escondiendo ok vamos a ver estudio ahí está bien sigamos subiendo si no es ahí es ahí que sentí muy limitante el reconocimiento con la decoración se ve un poco chocante ver que lo está tapando entonces sí recomendaría poner una fotito podrías enmarcarla en un óvalo y una página de reconocimientos ok de nuevo la pregunta esas decoraciones vienen desde ilustrador o están colocadas directamente en el design están aquí en el design ok entonces podríamos ir entonces a futuro variando en tamaño y ubicación para que también la decoración tenga cierto ritmo ahí se puede quedar bien ahí lo principal sería este lo principal sería eso la foto ok vamos a ver el texto es editable en in design el texto porque eso sí espero haber sí seleccionarte la cajita de texto un momentito selecciona la cajita de texto vea tenemos tres columnas cómo quedaría si disminuyo el ancho de ese texto a dos columnas hagámosla correrlo de izquierda a derecha ponerlo del otro lado más bien que empecemos en la segunda columna nada más tendrías que correrlo de lado nada más de lado nada más ahí sí ahí está bien ok subámoslo un poquitito subámoslo un poquitito ok aumentemos seleccionemos el texto y podemos aumentarle el tamaño está bueno 14 es un buen tamaño pero podríamos ponerlo en 16 arriba está ahí está ahí 16 creo que para tu momento vos le diste enter no nada más le subí el tamaño acá no no pero cuando lo digitaste le diste enter no es que ahí tengo año y después viene un tap contengo vamos a ver dame un momento vamos a ver ok hagamos esto seleccionemos la caja de texto la caja de texto y ensanchémoslo vamos a hacerlo un poquito más ancho sí ahí exacto ok está bien minimicemos un poquito minimicemos ahí exacto ahora sí ahora sí genial podríamos hacer un poquito más grande el texto podríamos seleccionar no 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 ahí está bien que esté a dos columnas porque para eso están las columnas como vimos como vos mismo expusiste para hacerle caso a la retícula hagámoslo más grande pongámoslo en 20 a ver cómo se ve 20 tal vez y creo que volvamos a acomodar qué curioso que haga eso que estiremoslo y volvámoslo a cerrar un poquito más un poquito más un poquito más qué curioso eso vamos a ver un poquito más la idea es encajarlo en la columna que para eso es que está qué curioso eso voy a solicitar el control yo sé que mis jefes un día me van a regañar pero aquí es donde me frustra tantísimo la virtualidad porque si yo estuviera a la parte tuya así lo hago en clase presencial vamos a ver creo que no no este seguí compartiendo seguí compartiendo creo que si compartimos los dos no podemos ver es que me enredé con los pensamientos y las acciones compartí vos para yo solicitar control y ver una cosita acá qué raro yo le di solicitar control quédate ahí quizá que está escribiendo solicitar control solicito un momentito se me acaba de ir la luz dice Isaac ojalá que vuelva pronto ya le di permitir ya me diste permiso solo que ah bueno ahí estoy yo aquí estoy aquí 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 ve si hay un enter ahí no sé cómo lo digitaste vos pero en teoría por eso es que el texto es editable no debiera de tener enter porque la caja de texto de InDesign se encarga de ajustarlo automáticamente bueno cualquier cosa tampoco es mucho texto entonces podríamos este jueguillo que diversas técnicas va tildado de tener cuidado con esas cosillas que podríamos hacer algo diferente y podríamos ponerle una letra capital que le da mucho estilo podríamos verdad estoy dando una recomendación híjole aquí ya no bueno hagamos esto a veces el internet no alcanza para tanto pongámosle caramba hagamos aquí clic en ese momento es que no no logro ver la caja de texto ok y si selecciono acá doble clic un solo clic le doy suprimir no me deja uy que bueno ah control z momentito vamos de nuevo acá ya ya dejen de escribir tristeza estoy impulsándola yo aquí no mira no se pasa no me deja sabes que es una letra capital verdad ah si podríamos poner la m o mi un poco más grande y le damos esa diseño esa delicadeza a nuestra a nuestra composición nuestro diseño editorial bueno pero a todo esto espérate momento ok acá vuelvo a colocar aquí ok porque podríamos hacer esto control cv este vamos a travesear aquí el contenedor ok podríamos tomar este por aquí podríamos tomar este igual igual acá el contenedor con shift sostenido doy vuelta en ángulo exacto y recordemos control shift control shift para escalar al mismo tiempo contenedor y contenido entonces ahora sí podría colocar este por acá vamos a bajarlo un poco podríamos entrar no hay problema espérate aquí ay caramba es que por el retraso del internet se me mueve ok por aquí Isaac ya volvió Isaac ¿ves? lo que intento es darle un poquito de ritmo de movimiento de dinamismo ok no sé si lo notas entonces no me opongo al diseño que hiciste pero podrías ir variando cajas de texto o elementos decorativos ojo el meneíto que me mando ¿verdad? para darle ese ritmo esa variedad ese dinamismo al diseño como lo hago dentro de la retícula cambiando de posición de escala algunos elementos sin perder la legibilidad y muy importante siempre que haya márgenes o espacios en blanco esta es una idea que podés ojo no estoy obligando podés usar y aquí ya lo explico y tomo en este caso tu catálogo como un ejemplo nada más hay que poner un poquito más ser más exacto en la ubicación de los elementos aquí como estoy con entre nervioso y también con el retardo que me da el internet entonces a veces cuesta pero podrías adaptar pueden usar letras capitales se me ocurre que podrías poner la M en ese tono dorado entonces sería una caja de texto nueva permitís la M de ahí haces una caja de texto nueva le pones ese degradadito o ese tono y lo insertas y le da un efecto muy bonito podemos verlo de hoy en ocho que sería ya el último avance para darle pie u oportunidad a todos los compañeros de hablar el mismo día aún estoy compartiendo entonces ves esto me permitiría entonces salirme un poquito de la caja entonces tal vez en esta otra más bien que el texto sería bueno que esta decoración estuviera que el sándwich por decirlo así fuera fondo decoración título y texto ok y eso lo puedes definir aquí en capas como en ilustrador verdad digamos yo selecciono acá y abro capas y desplazo la capa 1 y entonces aquí está este lo puedo cambiar de nivel recordemos que lo que está arriba está el frente y lo que está abajo está detrás ok entonces vamos a hacer un momentito esto acá entonces acá ves podríamos poner este aquí ya sabes que tienes que ajustar con enter eso está ves y entonces solo un momento ves le damos cierta variedad el mismo contoneo que hice hace un ratito ok haciendo diferentes movimientos diferentes giros nos ajustamos a la a la página maestra a la retícula y vamos dejando espacios alternados y podemos incluir ahí un elemento decorativo o un espacio vacío o una fotografía ok también te invito a que juguemos un poquito vea como yo ahorita separé los elementos decorativos entonces ya que se yo ya déjeme decir este hombre vea no para no usar la misma receta entonces puedo siempre tengo que poner los dos puedo colocar solo uno y ahora esto ojalá ojo que no es salvado vea por cualquier cosa y ahora recuerden control shift me permite al mismo tiempo y escalar o reducir me permite escalar al mismo tiempo contenedor y contenido es aquí es de acierto ritmo dinamismo ahora vas a decir pero eso quiere decir que necesitaría diseñar un poquito cada página pues sí eso es el diseño editorial pero por el momento Kale ustedes de los que vamos avanzados ¿quién dijo miedo? a que ya la base lo tiene vea que lo que estoy haciendo lo estoy pidiendo lo que estamos haciendo es ir adaptando ir este mejorando ir reubicando ir puliendo pero ya el contenido ya lo tiene nada más decir como literalmente como con las puliendo las cosas irlas puliendo ok entonces hágase eso estudielo y lo vemos de noche con el último avance ok perfecto ok entonces bueno quedó grabado cualquier cosa cierre eso sin salvar pero quedó grabado entonces puede seguir los pasos y lo hace más justo más a sus anchas durante la semana bueno vamos ahora si ya dejemos de tener el control dejemos de compartir y vamos con Isaac a ver Isaac ¿qué tenemos? porque yo le di un empujín la semana pasada entonces vamos a ver ¿qué hemos hecho? no ha vuelto la luz de hecho ¿y cómo está conectado? estoy desde el teléfono ¿estás con el teléfono? sí bueno yo creo que puedo tomar vamos a ver cuántos te vamos puedo tomar unos 15 minutos y ahí voy a seguir con el ejemplo tuyo ah pero es que no tenemos bueno yo siempre tengo los archivos descargados en OneDrive voy a ver si o de alguna forma porque yo salvé antes de llegar a la clase bueno vamos a ver nos quedan acá ok nada más antes de emocionarnos para que tampoco se me quede sin sin internet ok solo un momentito nada más tengo algo de la semana pasada entonces voy a buscarlo y compartir vamos a ver acá le damos algunos tips vamos a incluir sonido y esta pantalla ok pero por un momento voy a mandar esto otra vez acá y ok aquí me veo voy a si sigo compartiendo acá vamos a este vamos a ir abriendo el InDesign quien está trabajando las 6 casi 7 de la noche con esta máquina estoy esperando perdón lo mal educado pero que esto es propio de este cuatrio porque desde las 8 estoy acá y esta es como la milla extra en el cuatrio pasado los viernes yo me levantaba más tardillo vamos a ver y vamos a ver por acá creo que estábamos en clase 4 de una vez vamos a explicar cómo empaquetar ponemos en 10 minutos clase 4 si aquí estaba débil vamos a cortar vamos a pasarlo a clase 5 y vamos a abrirlo desde aquí vamos a abrir aquí el catálogo vamos a ver por acá ¿dónde me están viendo? por cierto ¿me están viendo en la parte de abajo en la parte de arriba o en la parte yo lo veo en la derecha ¿por qué así es? va a compartir pantalla para que vea más bien más de un pantallazo ay ya he compartido qué mal es que cuando compartís pantalla se desacomoda uno ajá sí sí es verdad más de un pantallazo a ver cómo me veo porque he estado en la izquierda sí ¿por qué pasa eso ahora? ah bueno ya se abrió el documento acá ¿no? ahora ¿dónde me están viendo? en la izquierda yo también lo veo a la izquierda pero ¿puedes mandar un pantallazo porfa? sí pero ya se lo paso porque hoy en la reunión de coordinadoras de Lord Raúl me puse a travesear y creo que logré encontrar cómo cambiar mi ubicación es que yo no me veo como ustedes me ven hasta que veo la grabación y creo que pues por la cámara nueva que de pronto estoy viéndome acá en vez de verme abajo como siempre me veía y la torta es que cuando me veo así entonces a veces estoy hablando acá no pero ese no me sirve me sirve cuando estoy compartiendo arriba bueno pero por lo menos ya sale horizontal en espejo bueno vamos a ver cómo sale el punto es que no quiero estar exponiendo y estar hablando así que lo que se está enfocando es esto no sé qué pasó creo que es por la otra cámara que estoy usando que se me cambió la posición y entonces me pierdo y en zoom en zoom literalmente lo que veía era lo que se grababa pero en teams no en teams es diferente o sea yo me veo de una forma ustedes me ven de otra y la grabación no sé qué es lo que tomo aparte me frustra un poquitico porque es como que a uno le quiere le cambiaron las reglas entonces yo estaba hablando ahorita y cuando estoy viendo la grabación estaba hablando fuera de poco vamos a ver bueno tengo ahora lo otro es que dejé de compartir ¿verdad? no estoy compartiendo más bien el pantallazo lo agradecería ahorita para saber cómo estoy compartiendo ah ok ya entendí si lo veo partido a la mitad ajá ya le paso la captura profe otra vez sí porfa me está cayendo ahorita de por qué es qué locona qué monos ah bueno pero es que es de teléfono de teléfono yo se lo envía profe yo estoy desde compu ¿ves por qué? creo saber por qué es perdónenme un momentito nada más perdónenme necesito solucionarlo creo saber por qué es lo puedes mandar ahorita otra vez sí voy y el de compu el de celular no me sirve perdón el de compu ok ya se lo envío profe cómo me veo qué loco perdónen es que no me doy cuenta hasta que estoy en clase porque ya lo he probado ya lo he probado solo aquí y no no igual mira ahí qué buena mueca hago loco si lo que cambió fue la oriente mira cara de miedo sí bueno que tengo una teoría y es por estar usando el otro monitor que me cambiaron las reglas del juego bueno será acostumbrarme e improvisar poquitico bueno vamos a ver unos 10 minutos y nos vamos Isaac porque usted ahora es el protagonista cuénteme qué ha podido hacer qué ha podido adelantar de su catálogo hay algo que quiera que veamos porque ya me profundicé en el de Calé pero me gustaría ahora ayudarte a vos empezamos la semana pasada continuemos 10 minuticos más en esta para grabar la tarifa mínimo de clase hay algo que te gustaría hacer que no has hecho no sabes cómo hacer y que podría ayudarte ahorita de hecho lo que yo había hecho lo que yo había hecho ahorita hasta que se me fue la luz ya no puedo enseñar era que yo ya al menos puse la historia y lo que había desarrollado la empresa pero lo que me estaba costando era digamos como me habías dicho la semana pasada de hecho que si podía conseguir las las imágenes sin el digamos sin el blanco y recortarles que difícil y eso que yo sé usar en Photoshop no me está dejando como cortarlas propiamente es raro y yo intenté varias formas pero vamos a ver ah bueno yo creo que esta si me funciona vamos a ver porque tal vez eso es un tecnicismo y porque aquí yo tengo esta en efecto tiene el fondo transparente digo tiene el fondo blanco ok y lo ideal sería recortarlo verdad donde estás teniendo problemas recortarlo en Photoshop en Photoshop pero sí vamos a ver vamos a ver vamos a ver cuáles pasos estás haciendo este tengo por aquí déjame un toquecito no es el otro que loquera y ahora tengo dos teléfonos uno del trabajo y uno abramos Photoshop vamos a ver para darte ese tip que a todos le sirve amén vamos a abrir Photoshop que loco el punto es cuando ya me había acostumbrado y cuando ya me tenía dominado como hablarles y que se sabía que se estaba grabando aquí abajo de pronto ahora estoy aquí y entonces tengo que volverme a acostumbrar a hablar aquí entonces ahorita estoy haciendo que me centro aquí para que me vean ahora tengo que acostumbrarme a hablar desde otro punto de vista vamos a ver tengo que seguir haciendo pruebas vamos a abrir y es la bendición de tener todo en una sola carpeta vamos a ir a ahora sí a este cuatro a este curso a esta clase a la carpeta de vídeo y aquí tengo esta abrir de hecho esa es la que me ha costado esa que dice Amazon es la que más me ha costado ok bueno recordemos que podemos verdad hacerle un ajuste si fuera necesario verdad brillo y con bueno desde brillo y contraste verdad hasta curvas o niveles por cualquier cosa verdad en caso de que ocupe mejorar un poquitito la iluminación o más bien hacerla más negrita verdad recordemos esto y a veces nos ayuda más con lo que es el recorte ¿cómo la estás recortando? de hecho lo que yo estaba presentando era hacerla con el magic wand de hecho ok vamos a ver saquemos una copia saquemos una copia control j desaparezcamos el fondo vamos a ver acá con el magic bueno ahí a mí me lo seleccionó bastante bien suprimir control d ahí lo tengo claro ok no sé bueno yo no sé tal vez no tendrás la capa bloqueada cuando intentas borrar con el magic de hecho yo traté sí como lo hizo el profe y no no me estaba dejando de hecho más bien se llevaba hasta el negro la camisa y todo ok hagamos un trato vamos a ver porque también recuerden que este la herramienta verdad ya sea esta o cualquier otra de hecho esta de la herramienta selección de objetos es muy loca verdad es bastante intuitiva ahora se puede configurar acá arriba verdad uno le puede dar la tolerancia si selecciona mucho entonces disminuir su selección a poco aumentar hay que verificar no solo seleccionar la herramienta sino verificar por acá los valores de tolerancia suavizado toda esta toda estos términos verdad y hacer pruebas en este caso a mí me funcionó voy a salvarlo y te lo voy a pasar este por correo para que lo tengas de hecho pueden verdad recortarlo un poquitico para que no tengan tantas zonas libres por ahí enter para validar y entonces varias formas de exportar puedo darle cuál versión de Photoshop tienen ustedes o tenés vos yo tengo la última última la última última curiosamente en la última última verdad o sí porque eso me di cuenta este año entonces hay que darle bueno la forma más premium la más buena de salvar con mejor calidad es yéndose ya no a guardar como sino a exportar exportar como y entonces ahí uno puede decir el tamaño al doble o al 50% o al tamaño original 1x le puede decir PNG en este caso con fondo transparente prácticamente eso sería de hecho aquí me está dando mirar el previo ¿qué ves? aquí está al 100% 1x aquí está dando el previo en PNG reiterar que sea transparente y que mantenga los mismos valores o sea escala al 100% y le damos guardar exportar vamos a a salvarlo en la misma carpeta vamos a irnos a aquí a B en la CID en el Cuatri en el curso en la clase en el si abro la pestaña del chat en Teams veo su cámara horizontal ah bueno ok mandame su pantallazo para ver ya bueno para ver al rato también lo puedo variar si yo tengo activado el chat o el no es que ¿por qué no es más simple? ah por favor ven eso son literalmente las muecas que yo hacía como las hacía así salían pero en Teams como un cuacho y después yo me di cuenta que estaba haciendo más de una tontera que se estaba grabando y yo no me estaba dando cuenta lo cual me parece injusto ok así me gusta más verme claro ok voy a seguir haciendo pruebas ok no me parece justo que uno está haciendo algo y se grabe otra cosa ok ya no nos pongamos tan éticos camisa ¿cómo se llama esto? bueno camisa 1 png en débil guardar y ocultar vamos a ver cómo nos quedó aquí tengo espérense débil camisa 1 doble clic ahí la tengo sin problema super limpia otra forma de salvar es esa forma de rápido ¿verdad? entonces sería archivo siempre tengan la capa o sea de hecho vean acá yo deshabilité la capa fondo y nada más tengo visible y seleccionada la capa que yo quiero o el grupo de capas que quiero exportar o por lo menos que solamente estén visibles las que quiero exportar en el formato que ocupe png jpg o gif ahora el otro medio el rápido sería archivo en este caso sería exportar exportación rápida como png entonces de ahí voy camisa 2 pongamos de ahí camisa 2 entonces débil camisa 2 png guardar y en teoría vamos a ver aquí está vamos a ver si lo hace sin el fondo transparente si ahí está 1 y 2 ok pueden probar vamos a vamos a usted usa web whatsapp este isaq si profe yo uso whatsapp entonces voy a pasártela como un documento los pngs por web whatsapp se pasan como documentos para que mantenga el fondo transparente abrir es entonces ahora cuando usted lo descarga y lo abre es este 1-1 que es con el fondo transparente ok y entonces ahora en teoría ay que hice el bridge en ese momento solo esa camiseta le dio problema o tiene otros diseños que le daban problema de hecho profe este me acaba de iluminar porque la gran mayoría digamos las camisas que son negras con mangas como esa eran las únicas que me están dando ese problema todas las demás todo bien las blancas también tal vez las toque después pero ya más o menos tengo una idea de cómo hacerlo ok porque y con esto podemos ir terminando déjeme cerrar el bridge eso era el in design entonces para ahora ya decirte qué sé yo que retomando un diseño déjeme borrar esto tal vez usted ¿verdad? quiere por acá vamos a poner en esta página tenemos un déjeme un momentito selecciono su paleta de colores es negro gris azul ¿verdad? sí perfectamente negro y es como un azul claro nada más ok porque se iba a poner un degradado azul pero para aumentarles el espectro y ojo no todo lo que les enseño ahorita lo tienen que usar en el catálogo pueden también implementarlo en el web o en el celular vea podemos hacer degradados eso no hay duda pero como la vida es así entonces yo podría buscar ahora soy yo el que está sin internet podría buscar de vamos a ver degradados azules que podrías podrías usar todo esto es verdad opción ves estos barridos este me gusta voy a descargarlo un momentito ok este me gusta ahí es la búsqueda de recursos es hay que invertirle verdad hay que invertir en la búsqueda de recursos es parte del proceso o en inglés creo que es así grey ay yo mío grey grey texture grey texture wallpaper texturas gris entonces aquí tengo esta tengo esta esta me gusta ok ves por si acaso el degradado no es lo mío ojo esta esta me gusta vamos a descargarla aunque espérate un toque espérate más bien pongamos blue texture así no va a quedar muy fuerte la página blue web texture background wallpaper ahí pueden buscar ura que loquera ok desde algo muy clásico hasta algo más así más crunch creo que esto es más uy esto está bellísimo pero creo que esto es más lo tuve guardar imagínense ok ok bueno ahí tiene entonces ¿cómo lo usamos? salvemos este en down notes guardar y pues pucha entonces sería este pongámosle textura azul textura azul ah pero es un jif que se sabara cuando tienen una extensión que no es jpg de una vez me lo llevo a photoshop y lo guardo con precisamente abrir no me gusta cuando no tienen una extensión que no es jpg entonces de una vez yo me lo llevo y lo que hice hace un ratito ¿verdad? que es exportar exportar ¿cómo? jpg o png pero no como ese jif no sé qué más ok 1x ese jpg buena puedo ponerle inclusive muy buena jpg muy buena le doy exportar textura azul jpg en débil guardar y aquí ya la tengo ok y es un jpg y si la abro en windows sin problema porque a veces dan error en in design y entonces me la traigo aquí archivo en colocar selección voy de nuevo a la carpeta a la clase y al proyecto abrir y puedo hacerlo así dibujarlo y lo que puedo hacer recuerde que con shift doy vuelta proporcionalmente y aquí es donde entonces le puedo echar mano al contenedor y contenido porque entonces yo puedo doble clic y selecciono el contenido puedo estirarlo podría rotar el contenido mientras no se estén agarrando mis vecinos por ahí por acá vamos a ver doble clic va de nuevo y acomodo y yo puedo creo que eso acá así que era muy fuerte o sea habría que ver habría que ver puedo yo seleccionarlo y este me voy a transparencia y lo puedo verdad hacer lo ves ahí y vean aquí es donde le estaba diciendo inclusive a Caleb obviamente lo puse al frente el último que puse entonces aquí textura azul voy a mandarlo atrás en capas dije que lo voy ya es momentito así ya ya quedó este no lo voy a apenas un momentito ok ah bueno si aquí está el texto este era del de ok el que yo había puesto acá en página maestra ok entonces más bien sería páginas voy a página maestra voy a quitar este ok y me devuelvo a las páginas ahora sí ya de hecho otra cosa que le iba a decir profe el el logotipo vio usted lo había puesto la semana pasada en las páginas de la derecha ese logotipo me costó mucho poder tocarlo de hecho no sé si es porque estaba en página maestra tenías que editarlo ahí o borrarlo de la página maestra y solo colocarlo donde vos querías en este caso vamos a poner aquí 14 de hecho voy a aprovechar a hacer algo vean acá este es el tip que le dije al compañero Caleb digamos que todo esto son recursos editoriales ok vamos a aumentar y hagamos esto vamos a tenemos un espacio obviamente tienen este puedo mover el texto siempre y cuando quede elegible ¿verdad? inclusive puedo estos puedo manejarlos como texto o lo convierto a curvas lo selecciono texto crear contornos entonces control shift un ilustrador ok vamos a ver ahora cómo se ve todo estoy simulando ¿verdad? disimula me corro acá ojo que también estoy trabajando de hecho estoy usando la misma receta que le dije ahorita a Caleb me pasé a dos columnas les recomiendo que podía todos pueden ¿verdad? para que nadie diga que los obligue son recomendaciones y las camisetas archivo colocar camiseta 1 png trazo voy a poner un ejemplo acá digamos que duplico control shift contenedor y contenido ah carajo así doble clic doble clic el marco azul es el que hay que correr e inclusive yo puedo se puede quedar así o puedo darle el bendito o brillo o sombra o sombra entonces puedo ah carajo si me aparece esa alerta puedo darle acá sombra aunque no mejor no efecto voy a ponerle sombra paralela y acá y pongamos la normal no superponer superponer multiplicar estoy buscando la fusión suave luz fuerte trama bueno trama pero mejor la extiendo más hay que probar 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 bueno momentito ya le estoy sí le estoy dando previsualizar previsualizar opacidad bajémosle la opacidad un poquitito ah opacidad distancia ok pongámoslo a 0,5 tap no 0,2 no tienen que ponerle una sombra o un brillo verdad es una opción y ah bueno el ángulo es para que yo alija aquel lado ahí abajito distancia ángulo ahora más bien necesito un poquito más ah bueno ahí ah más bien era como por aquí ahí multiplicar tamaño igual 0,5 ahí está sin ruido tamaño extensión a ver acá ok más bien es así pongámosle 5 tap o tal vez 2 2 y los desplazamientos no ok a ver y vamos a ver salvo guardar y shift w para verlo en buena calidad pues ahí está aunque no me convence tanto creo que debería ponerme una sombrita diferente ah ese ese sí me gustó porque yo al menos lo veo como que está en el líquido o sea yo lo veo más o menos así como que está en el líquido entonces sí sí me gustó ese no aplicaría para todos pero me gustó ese ok se puede aplicar también puedes hacer la sombra un momentito acá y exportarlo con la sombra sombra paralela verdad puedes exportarlo con la sombra desde acá ok entonces quedaría así al final esa es una opción y para ver otra opción sería en vez de sombra sería más bien un brillo sombra sombra interna resplandor externo entonces más bien sería ponerle un resplandor o un brillo esa es otra opción espérate tamaño ves como ahí ok vamos a probar ambos qué curioso es la fusión el tipo de fusión solo un toquecito nada más perdonen perdonen ya los dejo en paz son muy paralelas hay que probar acá estos valores superponer para que quede más bonito ok salvo vamos a ver chip W incluso con el brillo me queda un duda aquí con este bandido por qué será esa es una canción solo un toquecito más nada más y si este bandido le subo creo que es eso entonces más bien sería este es otro diseño que hay que tener cuidado papel y este entonces igual se puede poner bueno se puede quedar en negro mejor entonces ahora es que ese es un juego consecuencia de las transparencias las sombras las sombras a veces no calzan bien con las transparencias como en la textura que teníamos eso también me ha pasado en ilustrador pero generalmente se maquilla con una fusión de capa pero no sé por qué aquí no me está dejando pero si volvemos a ponerlo así muy presente que en un catálogo podría ser o podrías ir jugando con los niveles digamos acá entonces ahora más bien dejemos la opacidad más bien lo ponemos en 100 en 100 pongamos acá 3 tap extensión pongamos en 5 tap hasta el ruido se le podría poner ok y este vuelvo a resplandor y podemos ponerlo en aquí técnica más suave precisa puede ser más suave tamaño 3 tap extensión bueno por ahí ok ok y acá y este ah sí sí lo puedo cambiar y a este ya me emocioné a este también le pongo una sombra es una alternativa y salvo y chip w bueno aquí mejoró está muy chuso está muy chuso ahí ok puedes tomar esas ideas y entonces de hoy en noche ¿cómo se lo hace? ¿ah? la más probable es que si lo haga claro eso sí me gusta vaya probando vea que encontramos texturas vea que jugamos con tonalidades sombras hay que probar hay que probar y eso precisamente es lo que espero que hagan esta semana todos verdad los presentes y los ausentes y de hoy en ocho ya ahora sí vemos el último avance y en 15 días la presentación y exposición del catálogo pero hablamos más de eso de hoy en ocho se nos fue el tiempo puedes seguir esos consejillos si nada más tenga cuidado de no saturar mucho la vista pero pensándolo bien puedes usar esto esta temática porque va con el producto que es fuerte que es de presencia entonces podrías ir buscando fondos e ir alternando ok y lo mismo que le dije a Caleb y a todos podemos ir variando la ubicación de los elementos para darle dinamismo a la publicación bueno creo que ya sacamos la tarea el día de hoy vamos a dejar de compartir alguna duda final por el momento estamos recuerden que nos podemos comunicar por los diferentes medios que tenemos si hay alguna duda los felicito de nuevo por las exposiciones y continuamos la próxima semana con ellas y con los avances y ustedes me dicen si estamos listos y nos vamos por ver nosotros cuando podemos ver la nota de las exposiciones y eso para ser justos esperemos que todos se expongan y pongo la nota entonces en 15 días ok perfecto bueno estamos listos entonces que pasen un fin de semana descansen que me les vaya muy bien y nos vemos la próxima ok chau suerte en todo chau chau que me les vaya bien chau 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 chau